Bueno, una partida que me falta con amigos. Bueno, veo que son unos niños. Pero, ¿ya viste a mi pompa? No tiene un carajo, pero bueno. ¡A ti no te presentes, Rony! ¿Qué? ¿Qué te llamas, Alan? ¿Qué te llamas? ¿Papá se llama Álvaro? ¿Qué te llamabas? ¿Qué te llevabas? El limón, no, pero... Arno, te pedra un... coño. Es da... We can land here. Ne, eres tú ya. Tienes que... Ayúdame, te quiero caer luego. Tienes que... 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 ¡Odie! Nos quedamos lejos, ¿eh? ¿Cómo es? Sígueme, sígueme. Tienes que... ¡Sígueme! Nos quedamos bien lejos, ¿eh? ¡Sígueme! ¿Qué? Estoy... LLG4, ¿ah? Vámonos. Oye, ¿qué querés? ¿Qué? Cambié el nombre totalmente gratis. ¿Qué? Comprar... Comprar Codpoint. ¿Sí? ¿Qué? ¿Tú... ¿Quieres cambiar tu nombre o así te lo vas a quedar? Yo lo quedo, ¿eh? Ok. Que hay un truco. ¿Vamos a jugar al Snow White? ¿Tienes este personaje, no? ¿Tienes este personaje, no? ¿Tienes este personaje? Espérate, espérate. announcements, ¿no? Oye, no? Oye, amén. Hay. Tengo que matar. El Battle de San 모루. No tenemos ni arma... ¡Vámonos! ¿Q�én arm Editar mató? Está divertido Ya no avanza Veo todavía Cerco Veo todavía avanza Llegamos ¡Uuuh! A ver si va a salir arriba ¿Qué? ¿Qué? Voy a ir a la pista ¿Puedes terminar la carrera? ¿Puedes terminar la carrera? ¿Puedes terminar la carrera? ¿A una recompensa una caja? ¡Jajajaja! ¡Yo la robe el vacío! ¡Puedes morir! ¡Jo! ¡Dj違os! ¿No nos va a la internet, güey? Ah ¿Qué tal eso? Hola, ¿me hace un bravo? Hola ¿Por un militar? ¡El airdrop está llegando! ¡El airdrop está llegando! ¡Fuera! ¡Juera! ¡Fuera! 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 He's got a kind of heart Go Wiki ¡Gracias! ¡BANG! ¡BALOTERO, BALOTERO! ¡Ayuda! ¡Ahhh! Bueno, grabando acá con los pibitos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí está, ahí recogió las placas el chaval. Vamos, 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 vamos en esa vieja ¡Yahhh! ¡Mucho! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Grande! ¡Suscríbete! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Arriba está uno! ¡Prupe! ¡Túmbalo! ¡Esperame! ¡Suscríbete! Mira dónde caí, boludo Se te va a ir por tu placa Mira donde caí Tumba, tumba, tumba TUMBAA Vamos a la imagen Que modo Juntita YUNGO Para que andas jugando carreras Si, dale que pasa Que pero, ve Que onda Cuando te toca Cuando hay un GO Que hace un amigo Es porque es bien PRO Y cuando es PRO Ya le pasa el batalla igual Y si ves algunas de esas Corre por tu vida Jajaja Moro Jajaja Jajaja ¿Por qué que tienes acá? Tiene casa, ve la que está Ehh, te puse menos Se te va Ahí va el otro Rambauti Un café Un café, nada más Ahí trabalo, trabalo, trabalo ese Está dentro de la casa, está dentro de la casa Pégale, pégale Pégale, pégale Pégalo, muévete, muévete Tiene armas Ahí, ahí ¿Por qué? Tiene munición Tiene Airdrop Tiene 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 ¿Airdrop? ¡No! Ya perdimos ¿eh? ¡No! 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 ¡Uh! El baroneta te gusta ¡Ah! Unos milagros nos salvaron ¡Me habéis ido a comer el de arriba! ¡El de más arriba! ¡Came el de más arriba! ¿Te gustan las rolas esas? ¡Ajá! ¡Y a mí se me gusta! Bueno, me pude salvar de ojete en el último minuto, menos... A mí me gusta más... ...que es el... ...que es el... El airdrop is coming ...que quedó ahí... ...grabado. Para mí es un mago, ¿no? ¡Vamos a subir! ¿Has escuchado a uno que se llama She? ¡Es español! ¡No, no! Buenas letras, el vato ese... ¡Sí! ¡Sí! ¡Y si vamos por el tanque! Ahorita que caigamos, ¿no? ¡Peto, primero! ¡Tú me vas a seguir! ¿Qué? ¡La min tánquez! ¡Hasta poquito! ¡Afasta, mero mero! ¡H件事情 es mi leña! mi morra se enoja que juegue listo no tengo nada no tengo carajo boludo se va todavía se va todavía se va todavía mi morra mi morra se enoja que jueguemos no me la cuenta en el capo ya listo la mitad de los equipos están eliminadas primero vamos a buscar armas ¡EY! ¿Qué pasa? no tengo el revólver con 36 el revólver es que quiero cortar las bolas ¿Qué pasa? espérame al llevar otro ZPU curame el revólver bueno ay no acá tengo uno no tengo arma no me la podes creer pero que son bocha amigo no 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 me la conté, no me la conté, papá. Acá se me complica todo. The airdrop is coming. The airdrop has been delivered. I don't know what that is. I don't know what that is. Come on, I'm going, I'm going. Wait a minute. Reloading. Ay. Ay, chocao. Ay, la derribaron. Ay, la derribaron. Yo corrí. Llevado para la arena, pero no mal. Eran unos malditos y llegamos al canto. Estaba lo bueno en mi vida de verdad. Aprender sin miedo, pasillos no pasos. Es muy noob para manejar canto. Me te quedaba yo con canto. No vas a disparar, no vas a dispararle al canto. No vas a dispararle al canto. No vas a dispararle al canto. No. Salio. Salio. Salio de la patina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No te suba! ¡No, no caes! ¡POSDE плOTAR! Dedos viene ¡Ah! ¿Qué usas? ¡Démalo atrás! ¡Démalo! ¿Qué? ¡Déjalo! 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 ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Presad! ¡Déjalo! ¿Lo haces hoy!? ¡Gracias! ¡Qué Hilaya! ¡Déjalo! ¡Déjejalo! ¡Hélico! No importa. Además, estoy bien, man. Álvaro, vete en el carro. Vete, vete el otro vato. Vete en el carro, porque ya viene la zona. Ah, ching. Ah, ching. Ching, ching, ching. Vete en el carro, vete en el carro. Vete en el carro. Déjalo ahí, se muere ya. El airdrop is coming. ¿Qué se va a hacer? Cuidado. El bombardeo. Ándale. El bombardeo. No, no, eh. ¿Qué es el ataque de recimo? El ataque de recimo. No tengo misión, no tengo un carajo, tío. No tengo nada. Doce balas tengo. Junta con el francoterador. Me cago en todo, tío. Qué sigue son misión. A la, a tu izquierda, a tu izquierda. A mí, está, está. ¡Tandu! ¡Te vete, vete! ¡Que te vayas! ¡Quieres que te vayas! ¡En este caso! ¡Bien! ¡Vete, vete! ¡Puntaste a tiempo! ¡No me regañes! ¡No me regañes! ¿Sabes que mi esposa además se burla? ¡No tengo ni idea! ¡Vete, vete! ¡Vete a caer! ¡La lora! ¡Ahí se metí! ¡Un poquito lugar! ¡Esperen, esperen! ¡Lago tirador! ¡Me están matando a todos! ¡Bauty! ¡Tú puedes! ¡Te voy a joder amigo! ¡No tienes ni arma ni nada! ¡Gracias por la foto! ¡No puedo amigo! ¡No puedo! ¡Vete! Bueno... Eso fue todo Un cuarto puesto... muy de cuarto lugar... muy de cuarta... ¡Pero bueno! ¡Nos divertimos con los amiguitos! y y y y y y y y y aguanta 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 y